Andercel y Kerem Bursin han sido una de las parejas más queridas y populares en la escena del entretenimiento turco. Su química en pantalla ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, pero lo que realmente ha sorprendido a todos es la conexión genuina y sólida que han construido fuera de las cámaras. Andercel, conocida por su belleza y talento en la actuación, ha compartido recientemente detalles íntimos de su vida junto a Kerem Bursin, revelando a sus seguidores lo especial que es su relación. A través de sus redes sociales y entrevistas, Ander ha abierto su corazón y ha compartido momentos exclusivos que ha vivido junto a Kerem, demostrando que su conexión va más allá de la actuación. Muchos se preguntan cómo se conocieron Ander y Kerem. La historia de su encuentro es tan romántica como podría imaginarse. Todo comenzó en el set de una serie de televisión en la que trabajaron juntos. Desde el primer día, hubo una chispa entre ellos que pronto se convirtió en una amistad sólida y duradera. La complicidad entre ambos es evidente, y sus fans están encantados de ver cómo su relación ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ander ha compartido anécdotas divertidas que ha vivido junto a Kerem, mostrando su lado más espontáneo y divertido. Desde viajes juntos hasta momentos de relax en casa, la pareja ha demostrado que disfrutan de la compañía del otro y que comparten una gran complicidad. Además de compartir momentos íntimos, Ander y Kerem se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Ambos han seguido construyendo sus carreras como actores y han sabido combinar su vida personal con sus compromisos laborales. Ander ha elogiado el talento de Kerem en varias ocasiones, y él ha hecho lo mismo con ella, demostrando que son un equipo en todos los aspectos de la vida. En cuanto a sus proyectos individuales, Ander y Kerem continúan conquistando el mundo del entretenimiento con su talento y carisma. Ander ha participado en varias series de televisión que han sido éxito en Turquía y en el extranjero, consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación. Por su parte, Kerem ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes géneros y ha sido reconocido por su trabajo en la pantalla grande y chica. En la actualidad, ambos actores se encuentran inmersos en nuevos proyectos que prometen sorprender a su audiencia. Ander está trabajando en una serie romántica que ha despertado el interés de sus fans, mientras que Kerem se prepara para un papel desafiante en una película de acción que promete ser todo un éxito. En taquilla, la relación entre Ander Cell y Kerem Bursin ha sido una verdadera inspiración para sus seguidores, quienes admiran su conexión única y la forma en que se apoyan mutuamente en cada paso que dan. Su amistad se ha convertido en un ejemplo de complicidad y lealtad en la industria del entretenimiento, demostrando que es posible mantener una relación sólida y duradera en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. En resumen, Ander Cell y Kerem Bursin han demostrado que su amor trasciende la pantalla y que su conexión va más allá de lo profesional. Su relación, basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua, es un verdadero ejemplo de lo que significa construir una amistad sólida y duradera. Seguiremos atentos a todos los pasos que den en sus carreras y en su vida personal, deseando que su amor perdure por muchos años más. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Ander y Kerem. No olvides dejar tus comentarios con tus opiniones y pensamientos sobre esta increíble pareja. Hasta la próxima.